Seguimos en Mujer y la hermosa Gladys nos va a acompañar durante lo que queda del programa y por eso nos va a acompañar con la nota con Ani, con la bella Niurka que la tenemos aquí con nosotros. Gracias, chico. Ani, te presento a Gladys Brandao, Miss, ella hace todo, es presentadora de televisión, es una excelente esposa, buena compañera, amiga, todo. Gladys, contigo. Claro, porque él lo dice ahora, te voy a dar un preview, lo que pasa es que Nante me dijo que yo era madre de familia y ahora no sabe cómo, tú sabes, Pablo. No, pero yo digo madre de familia porque ella está casada con un amigo mío y es un tema, ¿no? Eso es un tema para hablar, cuando tú eres madre de tu pareja también. Eso puede ser un tema. No, eso es un tema. Eso es un buen tema. Pero hoy vamos a hablar de... Te amo, Gladys, te amo. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, hoy vamos a hablar de cómo nos damos cuenta cuando una persona está pasando por un cuadro de depresión y qué se puede hacer. Super, Gladys, que lo introduces así y cambiamos radicalmente para un tema tan importante porque la depresión está más cerca de lo que nosotros creemos día a día. Así como Pablo la estás buscando para ver en dónde se encuentra en el estudio en este momento, déjenme contarles que muchas veces nosotros padecemos de depresión y no nos damos cuenta y puede ser que hayan cuadros que sean muy rápidos y pues simplemente salimos. Salimos de estos estados y pues a lo mejor no nos afecta. Pero ¿qué pasa con el cuadro clínico de depresión? Primero, número uno, tenemos que saber que la depresión es un diagnóstico, ¿ok? Es un diagnóstico clínico que afecta el estado de ánimo de las personas. Normalmente cuando las personas tienen o sufren de depresión, tienen una sensación de culpabilidad, de abatimiento, de carga. Como de tristeza, como que algo pasa. Totalmente. Entonces fíjate, Gladys, que muchas personas preguntan y la depresión se cura porque hay cuadros permanentes y cuadros temporales. Entonces, pues sí, es como una gripe. Porque te sientes como un poco mal, de repente es como, bueno, dos, tres días, además mi estado de ánimo no es el mejor, pero de repente, yo, se me quitó. No, no, así tan gráfico como lo acaba de decir Gladys. No, yo lo digo porque, digo, de acuerdo a cada experiencia es totalmente distinta y tú que eres la profesional me puedes decir, no, mira, tú no has tenido depresión. Lo que tú tenías era que estabas de mal humor. Lo que quería ser atención. Lo que tenías era atención porque a veces llamamos las cosas de otra manera y uno repite tanto, ay, es que siento como una depresión. Y eso lo subgestiona uno. Sí, automáticamente le mandas ese mensaje a tu cerebro. Total, le mandas el mensaje a tu cerebro y tu cuerpo actúa en consecuencia. Entonces, fíjate qué maravilloso, Gladys, porque primero que nada nosotros tenemos que saber que la depresión sí se cura tratando los síntomas que tú estás sintiendo con la depresión. Probablemente te sientes agotado, te sientes cansado y no estás deprimido. Simplemente que tienes un bajón allí de energía. Pero cuando tú tienes en el estado de ánimo ciertos síntomas o ciertas señales, tú puedes tener conciencia de que puedes estar dentro de la depresión. Primero que nada, tú tienes que cuidar tu cuerpo mental y tu cuerpo físico. Tienes que tener claro que una buena alimentación, hacer ejercicio, tener actividades que te permitan sentir mini victorias y además actividades que tengas esa sensación de maestría. Que te sientas como pez en el agua. Total, total. Entonces, fíjate que entramos en un cuadro y llaman a la depresión. ¿Quieren conocer cuáles son las señales para detectar si alguien cercano en la familia o si nosotros estamos teniendo depresión? Sí, ¿te puedo decir algo? Tú ves, por ejemplo, que yo te reacciono con humor ante la frase de buscando la depresión y demás. A mí el humor me sirve como mecanismo de defensa también ante la depresión. ¿Por qué lo digo? Nunca he caído en una depresión, en un pozo depresivo, de esos de que es un proceso largo salir y que no tienes ganas de nada y estás angustiado. Pero todos en la vida mayor y en menor medida hemos pasado por momentos de depresión. Creo que es algo que va con la vida misma, ya sean rupturas amorosas, ya sean, no sé, pocas posibilidades laborales o frustraciones laborales o personales. La pandemia es un momento de donde después era todo también normal. Sí, pero yo creo que las herramientas, como tú dices, hacer algo que uno se sienta bien le transmite seguridad y te ayuda como a envalentonarte en ese proceso, en encontrar cosas donde, ojo, soy bueno en esto, entonces no me voy a sentir tan mal por lo que me está pasando. Pero a mí el humor, por ejemplo, es algo que me sirve para luchar con eso porque a mí hay pequeñas cosas en esta pandemia que me frustran, que me dan una pequeña sensación de depresión. Pero yo las combato rápido porque detesto el estado de depresión. Es algo que me hace mal por sobremanera. Me deprimo el triple por sentir que me estoy deprimiendo, ¿me explico? Wow, ok. Y fíjate que acabas de hacer un pequeño ejercicio en neurociencia, que es peor que estar deprimida, sentirte deprimida, saber y... Ser consciente de la depresión. Por eso te digo, ¿quieres saber cómo? No, no quiero. No me hables de eso y se ríe. Pero es importante que sepamos las señales porque tenemos que brindar la mano a muchas personas que pueden estar pasando por eso y que no son tan resilientes como Pablo, que lo identifica y sale automáticamente del cuadro. Trato, no es que puedo, trato. ¿Sabes qué quisiera preguntarte? Porque al final llega un momento en donde tú dices, bueno, puede que... Vamos a escuchar a alguien que nos esté viendo en este momento y se puede escuchar, pero lo principal es que tú puedas realmente ser sincero y decir, oye, o sea, de verdad necesito hacer un cambio, necesito sincerarme conmigo mismo y decir, vea, acá, tú no estás bien. Escucha que lo que te están diciendo en mujer lo tienes porque nosotros vamos a un proceso de negación en donde dices, bueno, esto lo tiene Julana y lo tiene el vecino y lo tiene mi hermano y lo tiene la tía y la tiene todo el mundo, pero yo no, 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 yo estoy bien, yo no necesito. Y es totalmente normal y yo pienso que a veces lo han como satanizado tanto de que si, ay, tienes depresión, la cosa es que ya tiene depresión y eso al final nos hunde más. Cuéntanos. Acabas de dar en el clavo, Gladys, porque muchas veces no queremos ser conscientes de la verdad, no queremos ser conscientes de la realidad y la información es poder. Saber que lo tienes te permite a ti tomar acción para tú cambiar esa situación. Cuatro señales importantes que tú tienes que saber en ti o en cualquier persona que pueda estar teniendo depresión es lo siguiente. Número uno, saber que si tú sientes mucho agotamiento y estás en días que realmente algo que tú hacías normalmente te cuesta mucho hacer, sientes que te agotas, que te cansas, que hasta ir al súper a comprar es algo que te da mucha fatiga, probablemente es una señal de alerta. Sí están unidas con otras señales también. Importante que es un diagnóstico y que estas señales simplemente son interpretativas para que tú te autoevalúes, te reconozcas y reconozcas a tu entorno. Número dos, si tú estás teniendo un bajón completo en la sensación de placer en las actividades que antes te proporcionaban placer, quiere decir que tú puedes estar entrando en este tipo de situación de crisis del estado de ánimo. Otra señal importantísima es estas personas que tienen cambios completos del apetito. Comes mucho, te tomas esos atracones de comida o simplemente inapetencia. No tienes hambre, no quieres comer, no quieres saber nada de... Esa es la rama que yo no tengo. Como los extremos. Yo con la comida voy bien siempre. Pero fíjense, si ustedes ven en su entorno cercano o ustedes mismos, porque a veces uno no quiere asumir que sí está comiendo más y que estás comiendo mucho. No quiere asumir la depresión, como decía Gladys, para mí esa es la clave. Me estoy dando atracones, pero no es por la depresión, no estoy deprimido, no estoy comiendo... Tengo más hambre de lo normal. O sea, y también los excesos, porque pienso que en este punto podemos mencionar un poquito a aquellas personas que de repente dicen bueno, yo bebo socialmente, pero de repente los ve, que mira... Bueno, el guaro creo que también es un herramienta muy común en la depresión, caer en estados de ebridad y además para no pensar... Cualquier tipo de... ¿Cómo se puede decir? Distractor. Sí, cualquier tipo de distractor, porque de repente pasa con personas que fuman y ves que te están fumando... O con drogas. Con drogas o cualquier exceso, ¿no? O sea, que si normalmente no estoy así y de repente veo que empiezo como a irme como a los extremos, puedo decir que es una señal. Es una señal y ingresa dentro de esas cuatro, dentro de las cuatro, que la última sería cuando tienes cambios completos en tu rutina de sueño. Si tienes insomnio o por el contrario, pasas durmiendo todo el día. Te da sueño y no quieres pararte de la cama. Entonces, inapetencia o comer mucho, tener insomnio, que se reduzca el placer en las cosas que tú haces normalmente y que tengas mucho agotamiento. Para mí, lo de la... perder el placer en las cosas que te dan placer en lo personal es mi signo de que me doy cuenta de que algo me está deprimiendo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me encanta ver series o películas, me encanta jugar al Playstation, me encanta estar con mi computadora, me encanta jugar al fútbol. Por ejemplo, cuando en esas actividades yo por ahí encuentro que no me estoy sintiendo bien, yo sé que algo me está pasando. Porque eso es algo que a mí me llena siempre. Por ejemplo, para mí ir a jugar al fútbol es mi válvula de escape. O cuando me subo a un escenario a hacer teatro, que esa es mi vocación, yo me siento completo en ese momento. Entonces, si yo algo de eso no le encuentro ese placer es que algo me está haciendo súper mal por lo cual me tiene muy mal. Porque si no, no me pasa. Y creo que en lo que tú acabas de describir creo que es importante que cada uno encuentre cuál es el que a cada uno le afecta para encontrar esa depresión. Porque no es que todos los patrones se le van a dar a todo el mundo. Es lo que te digo. A mí la comida no se me altera nunca. Yo puedo estar súper mal pero voy a comer igual y voy a beber igual y me voy a mantener igual porque no se me altera. Súper. Miren que Pablo acaba de dar un tip de anclaje, de anclaje emocional. Él ya tiene identificado cuáles son sus placeres y al no sentir la misma pasión simplemente él se auto evalúa e identifica puede ser que algo me esté pasando. Y es interesante este ejercicio de anclaje que no lo tenía dentro de las últimas recomendaciones que iba a hacer pero que Pablo lo acaba de compartir aquí. A mí me pasa yo soy tan analítico que me busco el qué y cuando lo encuentro trato de empezar a pensar bueno a ver qué me pasa porque por ahí a veces no te das cuenta que te está pasando. Total. Me pasa también y fíjate que yo sí he reconocido y lo he tratado así que si usted también se siente con lo mismo no se preocupe que todos hemos pasado por ahí y yo sí recuerdo que la primera vez que sentí esto que era totalmente distinto fue en mi manera de ser fue en una ruptura amorosa entonces estuve como tres o cuatro días y yo recuerdo que mi mamá mis amigas me decían oye pero o sea tampoco era que estabas así como tan ¿qué pasó? porque ahora de la noche a la mañana yo recuerdo que yo estaba en la cama yo no quería dormir o sea me sentía súper mal y no había manera en la que yo de verdad entendiera por qué esa relación me ha afectado tanto o la ruptura entonces de ahí esto busqué ayuda porque uno tiene que tener como esa parte de decir oye de verdad que yo sé que no me siento normal como siempre voy a reconocerlo y yo le pregunté a una persona pues que una neurocomunicadora que tenía y ella me dijo bueno mira vamos a evaluar y me empezó a hacer preguntas y demás y mira que de verdad es que el sentir que puedes conversar de esto con alguien que no tengas no esperes a tener todos los síntomas o llenar todos los ganchitos para decir oye de verdad o sea necesito ayuda te puedo decir yo pasé por eso aquí Pablo dice que el día reconoce cuando también se siente así seguramente tú también entonces en realidad es un momento yo pienso que después de la pandemia es un momento crucial para que todas las personas le prestemos atención a la salud mental no nada más de que oye o sea el ritmo cardíaco de que si hago ejercicio la parte física o la parte emocional sino también a la parte mental porque a veces eso es lo que nos sabota muchísimo ¿no? super Gladys claro que sí fíjate que con esa experiencia que cuentas que tuviste es importante que tengamos claro que así como ella comenta su ciclo de duelo dentro de cada ciclo de duelo de despedida nosotros podemos pasar por etapas depresivas la importancia está en cuánto tiempo te quedas estacionado allí en esa parte del ciclo y pues Gladys lo interpretó y rápidamente no ni tan rápidamente o sea me tomó como se ríen Pablo como una semana y media decir que de verdad me sentía mal pero te digo ni siquiera ganas tenía como de peinar sí porque exacto fue rápido pero para mí que yo soy una persona super acelerada y que yo todo lo quiero para ella decía no pero necesito salir de aquí o sea realmente tienes que prestarle muchísima atención a estas cosas mira que maravilloso justo cuando te dije fue rápido importante no se estresen cuando ustedes están en medio de una sensación de depresión o que estén viviendo un ciclo depresivo en querer salir rápido porque el ritmo de cada uno es completamente diferente la interpretación de nuestro entorno es completamente distinto y es lo que hace que nosotros cambiemos el estado de ánimo ahora cuáles serían esas ayudas que nosotros podemos dar a una persona que tiene depresión vamos a hablarlas rápidamente primero que nada tenemos que saber que la depresión es la enfermedad de la desconexión la enfermedad que te desconecta de actividades grupos personas hobbies de todo entonces en cinco pasos claves cómo nosotros podemos ayudar a una persona que está en estado de depresión primero que nada ayúdale a identificar cuáles son los placeres perdidos cuáles son los gustos y hobbies que ha descuidado o simplemente que ni siquiera conoce porque hay personas que han encontrado en prioridad por ejemplo una persona me dio mucho gusto de ver que había encontrado un placer que no conocía en la jardinería y de alguna manera me hablaba de sus tomates de una manera tan placentera que pues encontró un placer allí entonces ayuda a las personas a que encuentren sus placeres número dos ayuda a las personas a identificar cuáles son esas actividades que normalmente hacía y que ya no hace pero que le gustaban ok que no es lo mismo que identificar placer ahora luego que ya tienes esos placeres y esas actividades que hacía normalmente ayúdale a hacer una rutina ayúdale a hacer listas no le vas a hacer a una persona que tenga depresión mira tú tienes que hacer esto pero proponle actividades de una forma gráfica de una forma rápida precisa si es tu hijo adolescente si es tu mamá si es tu papá si es tu amigo después de alguna manera en una conversación identificar y ayudarle y mostrarle el camino número cuatro que puedes ayudar a una persona que esté en depresión es ayúdale a identificar el panorama completo de ayuda a encontrar un buen nutricionista un buen psicólogo un buen coach que le permita conectar y reconectar con la pasión de vida recuerda algo y esto va con el punto número cinco como amigo como familiar tú eres tú no eres el salvador tú estás de apoyo me encantó eso me encantó tú eres el apoyo de esta persona para mostrarle la luz en el camino que necesita cuando está en un marco de eso y yo creo que sobre todo para cerrar entender que la persona que está en ese proceso lo puede ver de una manera terminal pero desde afuera siempre uno tiene la óptica de saber que de todo uno pasa y de todo uno sale y a veces no es tan rápido como ella dice yo quiero todo ya para allá a veces uno ahí siente que no va a salir más pero hay que aceptarse también que estás en un proceso y que todo va a pasar en algún momento quiero agregar el último punto ser empáticos seamos empáticos porque realmente uno no sabe lo que está pasando el otro totalmente es así así que bueno gente vamos a promover nuestra salud mental y la de nuestro entorno gracias Gladys y gracias gracias Pablito por llevar esta información gracias a todos gracias a todos